Dí que sientes cuando pienso en ti Una y otra vez Cada instante que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un espejismo Te siento tan real, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Se repas otra vez No sobrevivir Un día sientes como un año Sin ver llover Contando estrellas Oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía Mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden Camino en hojas secas Si no estás aquí Y mi vida Regresa aquí en un diluvio Lloraré por ti Oh, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año Sin ver llover Se repas otra vez Fíjate La De